CETIS Universidad presenta Tu Espacio El podcast desde la cabina de CETIS Tijuana Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos Y los temas que tienes que saber Hola, hola a todos A los que nos escuchan Bienvenidos a Tu Espacio El podcast de estudiantes para estudiantes Y hablando de estudiantes Antes de empezar con el tema Pues ya llevamos casi todo el semestre Con este nuevo sistema de regreso escalonado El sistema CETIS Flex 360 Así de exuberante como suena el nombre Quizá han sido las clases Y estando ya casi pasado la mitad del semestre Creo que vale la pena Incluso para presentarnos Porque como podrán ver Nuestro elenco crece Tenemos bastantes caras nuevas el día de hoy Y pues que mejor dinámica para presentarnos Que preguntarnos Cómo han visto este regreso a clases escalonado Cómo les ha funcionado o no Les ha funcionado de manera muy breve Este regreso híbrido a clases Cómo están a las nuevas caras el día de hoy, Cristian Hola Buenas tardes, días, noches Dependiendo a qué la estén viendo en este video Yo voy en primer semestre de prepa Es un poco difícil estar en híbrido Presencial y conectados Porque principalmente siento Bueno, en mi experiencia Siento que los profesores A veces se olvida de que también Están dando clases en línea Y como que le dan prioridad Por así decirlo O le prestan atención A nuestros compañeros Que están en presencial Pero es como Nosotros también estamos tomando las clases Y sí causa como un poco de conflicto Pero nada que no se pueda solucionar Solucionar dialogando Y creo que nos pasa a todos Marco, otra de las caras nuevas Que también está estrenando La cabina de radio A Jan Campuz ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Gracias por contar Este Es una gran oportunidad Un gran placer Poder participar el día de hoy Este En cuanto al modelo híbrido Pues justo aquí se está viendo Uno de los beneficios Poder estar en esta cabina Compartiendo ya el espacio con ustedes Y pues claro Creo que a todos nos gusta más El aspecto presencial El modelo híbrido Que el virtual Y creo que eso se nota también ya Una vez que regresamos Otra vez a clases virtuales Y en ese ámbito Pues Como que ya Ya no quieres regresar Quieres Este Pues En mi experiencia también Siempre me quiero quedar Quitando Clases presenciales Más que en línea Y pues se nota esa diferencia Definitivamente Jaime ¿Cómo te va? Pues Hola ¿Qué tal? Ángel Pues Me va muy bien La verdad Ahorita Pues estoy en Yo sí estoy Haciendo parte De este modelo híbrido Y la verdad Que a mí Se me hace muy acertado Porque Esto de estar Posencialmente Hace como que mi agenda Sea un poco más activa Ya que Yo vivo en Tecate Y por ejemplo Para venir acá a CETIS Tengo que levantarme Las dos horas antes Pero Es algo que antes no hacía Y por eso dormía Se podría decir que más Y ahora tengo como que Mi agenda un poco más Arreglada Con este Bueno La semana que me toca venir Y pues se me hace Muy bien para Activarnos un poco más Y de a poco Volver a los hábitos exigentes ¿No? Victoria Ya has estado con nosotros Pero Creo que nos has compartido Tu experiencia En este modelo híbrido ¿Cómo te va? Muy bien Gracias Yo Afortunadamente Tuve la oportunidad De ir a CETIS Hace un mes La semana de octubre Que fue el once Si mal no recuerdo Honestamente La sentí una Experiencia muy relajada Y a la vez muy cómoda Porque Tuve la oportunidad De Poder conversar Y convivir Con mis maestros Y compañeros Me gustó mucho Si la universidad No se siente igual Si no tenemos convivencia Con los demás Oscar ¿Qué tal? Hola, hola Ángel Un gusto poder saludarte De nuevo Y a todos los que estamos Presentes el día de hoy Y la verdad Esta experiencia Del Flex 360 Ha sido increíble Y ha podido Realmente dimensionar La manera Tan, tan Increíble En la cual se ha realizado Este trabajo Virtual y presencial Y pues Estamos a un pasito Un pasito más De regresar A esta vida universitaria Que tanto decíamos Todos nosotros Muy, muy bien Y pues bueno Este justo modelo Híbrido Pues responde A toda una digitalidad Que vivimos Casi un semestre entero ¿No? Toda, toda nuestra vida Incluso las fiestas Por más vergonzoso Que haya sido ese episodio Eran digitales ¿No? Y pues justo La convivencia digital Empezó a generar Nuevas dinámicas Nuevas discusiones Que quizá antes No eran No estaban En el imaginario Colectivo De alguna manera Y creo que una O creemos que una De las más grandes Ha sido La identificación De muchísimas Diferencias Entre generaciones Creo que Sobre todo En la pandemia Ha habido Muchísimo debate Entre Si es mejor Una generación Que otra Si unas son Más frágiles Que otra Que unas son Mucho más educadas Que otras Trabajan más En fin Creo que es Un gran tema De conversación Para este podcast Y para eso Trajimos al doctor Fabián Bautista Saucedo Director De la Escuela De Ingeniería En CETIS Universidad Que Pues curiosamente Escribió Un libro Al respecto Un libro Llamado Millenials El arquetipo Del héroe Un libro Sobre generaciones Y es justamente Eso De lo que vamos A hablar El día de hoy ¿Cómo está Dote? Muy bien Muchas gracias Ángel Y a todos Los que Nos acompañan En este podcast Encantado De poder Participar Con ustedes De compartir Un poco Este tema Que me apasiona Sobre todo Rodeado Con talento Joven Muy bien Y pues sin más Empezamos Con las preguntas Jaime Pues muy buenas Tardes Doctor Fabián Dote Es un placer Tenerlo aquí En el podcast De invitada Y primeramente Pues quisiera iniciar El podcast Preguntando Para sentar las bases ¿Qué es una generación? Y ¿Qué es lo que delimita Que pertenezcas A una generación Y no otra? Pues esto Para entrar en materia Y que todo Quede claro Para nuestro público Sí Jaime Qué buena pregunta Realizas Porque efectivamente Se han visto Pues muchos comentarios En redes sociales Incluso Saber exactamente A qué generación Pertenezco Porque es probable Que dada Los datos Que están en internet Y que pueden ser Pues no precisos Tengamos alguna idea Errónea ¿Y cómo se hacen Estos cohortes Generacionales? Mira Es muy interesante Jaime Y a toda nuestra audiencia Porque lo realizan Demógrafos En principio ¿Sí? Los estudios Que hacen Estas personas Tienen que ver Con Las ciencias sociales Obviamente Y están ligados Y están ligados También a factores Económicos Entonces Por ejemplo Los estudios Generacionales Ayudan De cierta manera A los Que realizan Análisis De mercados Y poder Conocer Cómo Se comporta Un grupo Social Pero en específico Las generaciones Se están dando En cortes De 20 años 20 años Que podría sonar Muchísimo Pero 20 años Es Una etapa Histórica En la cual Se puede Determinar Un grupo De sucesos Que sean De trascendencia Tal Que marquen A una generación ¿Sí? Entonces Aquí Lo interesante Es mencionarles Que hay Tres generaciones Muy fuertes Vaya También está La generación De los Centennials Pero vamos a hablar De tres En específico Baby Boomers Que van del 43 al 60 Generación X Que va del 61 Al 81 Y la generación Millennial Del 82 Al 2003 ¿Sí? Entonces Ahí a lo mejor Entra el primer Tema Interesante Porque en internet Van a encontrar Otras cifras Pero estos datos Son tomados De estudios De personas Que se dedican A hacer Demografía Y sobre todo Enfocado Al tema De las generaciones Una pregunta Solo quería comentarle Que me ha estado Un poco Impactado Porque yo Personalmente Creía que yo era La siguiente generación Y que no era Millennial Que no entraba En esa Casi Educación Pero ahorita Que me lo Confirma Como que Si estoy Un poco Como que Tengo mis dudas Pero Seguiremos ¿De dónde Surge Esta idea De hacer un libro Sobre generaciones Y por qué? Ah Mira Cristian Excelente pregunta Surge de mi experiencia En dar clases A mí Dar clases Es algo que me apasiona Realmente Lo disfruto muchísimo Porque aprendo Y porque también Puedo colaborar Al desarrollo De muchas personas Y Yo tengo Aproximadamente Veinte años Dando clases De modo que He acompañado A la generación Millennial Prácticamente Desde el inicio Y Pues ha sido Muy satisfactorio Ver Todo El talento Toda la creatividad Y sobre todo Una nueva visión Que tienen Los millennials Y Bueno De ahí Surge La intención De hacer un libro También Como parte Del doctorado Que Terminé Era Uno de los compromisos Era Realizar una tesis Y convertirla En un libro Y pues aquí estamos ¿No? Qué mejor Hablar de un tema Que a mí me apasiona Y aprovechar Para titularme Y hacer un libro Muy bien Muy interesante Sobre todo Que la pasión Tan Bueno Quizá no tanto pasión Pero interés específico ¿No? En ese tipo De cuestiones Y justamente Sobre el interés Pues dividir Y etiquetar Las generaciones Comentábamos Antes de De grabar A veces Pareciera más Un ejercicio Didáctico Que útil ¿No? Solo por poder decir Yo soy millennial Tú eres centennial ¿No? Porque nací en tal año O porque tú naciste En tal año Pero pues en realidad ¿Cuál es la función? ¿Cuál utilidad tiene Identificar y segmentar A las generaciones? Y pues tener claras Sus similitudes Y diferencias Sí, Ángel Bueno Como les mencionaba Además de los estudios De mercado Que ayudan muchísimo Porque no es lo mismo Como consume La generación X Que somos muy leales A las marcas Por ejemplo Cosa que ya no se da Tanto con La generación millennial Y para los mercadólogos Esto es muy interesante Porque Las actitudes La forma de ver el mundo Es distinta Entre las generaciones De modo que Para cuando estás Desarrollando Un nuevo producto O servicio Es importantísimo Tener esto en cuenta Entonces Uno de los fines prácticos Es la segmentación Para hacer análisis De mercado Pero también Con un propósito De Antropología O sociología Por ejemplo Porque Del mismo modo Se comportan muy distintos Los baby boomers Que los millennials Y eso nos ha quedado Claro en la convivencia Que se da Entre estas generaciones Entonces Los fines son diversos Pueden ser desde Investigación Antropológica O social También para análisis De mercado Y algo que puede ser Muy interesante Es para hacer Perspectivas De largo plazo Que es lo que hacen Los demógrafos ¿Sí? ¿Cómo se va a estar Comportando El ser humano A futuro? Y se pueden hacer Proyecciones A partir del estudio De las generaciones Es un tema Apasionante Y créeme Que da para Mucho de qué hablar Entonces El problema Ángel Y creo que eso es Algo muy interesante Es que Estos temas Que como Los explico Podrían pensarse Pues que Son temas De investigación Que puede ser Transcendental Terminan En En las redes sociales Como etiqueta Y se hace Una reducción Ah, tú eres Millennial Ah, tú eres Generación X Ah, ok Boomer Y se termina Denostando Que es algo Que yo estoy En desacuerdo Denostar a las generaciones Y en especial A los millennials También por eso Ahorita que preguntaba Cristian Del interés De hablar De esta generación Porque siento Que ha sido Realmente Mal interpretada Y se ha hablado Muy mal de ella Entonces Merecen Rezar Cito Y como mencionaba A veces Parecieron más etiquetas Que clasificaciones Y Pues justo Como comentaba No tiene implicaciones Sociológicas Antropológicas Y eso nos lleva A la siguiente pregunta Cuando pensamos En generaciones Pensamos en divisiones Por años Pero claramente Depende de muchas más cosas ¿Cuáles son? ¿Y qué aspectos generales Terminan definiendo A generaciones enteras? Por ejemplo Los millennials En México Porque mucho Cuando hablamos De millennials Puede ser De lo que Se percibe En Estados Unidos Pero El estudio Que he hecho Es de los millennials Universitarios En Tijuana ¿Sí? Entonces Eso nos lleva A entender Que hay aspectos De la localidad Que van a incidir En los jóvenes Entonces Esta idea De lo binacional Hace que los millennials De Tijuana Tengan un pensamiento Bastante flexible Que sean la generación Más educada Y que enfrenten problemas Que otras generaciones No habían tenido Entonces Por ejemplo Cuando no se entiende La generación baby boomer Con millennial Y le dicen Es que ustedes No tienen compromisos Le dicen los baby boomers Pero los millennials Pueden responder Con hechos Diciendo Es que a ustedes Les tocaron Los créditos baratos Para que compraras Tu casa Y tu auto Todo a crédito Pero ahora En este momento Yo no me quiero endeudar Porque De entrada Nacimos endeudados Por todo un sistema financiero Mal llevado ¿No? Entonces El contexto Es importantísimo Y ese va a definir También a las generaciones No puedes hablar De mis tiempos Porque tus tiempos Ya pasaron Y fueron muy distintos A lo que estamos viviendo En este momento Bueno Este Gracias por el comentario Y gracias a lo que nos ha dicho Hasta ahora Pues claro está que Aunque Si haya diferentes Como etiquetas Para las generaciones Este El inicio de una No significa que pueda Que se tenga que borrar la otra ¿No? Estamos viendo Una época En la que podía existir Tres generaciones distintas Pero también Se nota que hay diferencias Entre la comunicación Que usamos cada uno Y por eso me gustaría preguntar En qué aspecto O contexto Se podría decir Que las generaciones Conviven entre sí A un mismo nivel Como Como iguales Por ejemplo Excelente pregunta Marco Yo creo que Lo Y esa pregunta Debería De llevarnos A una reflexión Profunda ¿Cómo convivimos ¿Cómo convivimos Las tres generaciones? La respuesta Podría ser Atender los problemas Que enfrentamos Ahorita Porque Ahí sí No es de que En mis tiempos El tiempo Es el presente Y el presente Está amenazando El futuro Y el futuro De cómo De cómo Podríamos Y cómo Deberíamos De unirnos En generaciones Por ejemplo Los baby boomers Impulsaron una revolución Cultural Muchos De las libertades Muchas de las libertades Que gozamos Es gracias a los baby boomers ¿Sí? Por ejemplo Las nociones Del feminismo Las Las libertades Sexuales Las libertades Sociales Se dieron a través De que Muchos De los baby boomers Literalmente Se pararon Enfrente Del autoritarismo Y Sufrieron Represión Incluso Piénsense En los universitarios De México En 1968 La generación X Hace una revolución Interior Hace una Revisión Interna Muy Existencialista Para Ver si Lo que se Estaba proponiendo Antes Realmente Vale la pena Y Finalmente La generación Millennial Que vendrían a ser Ustedes Chicos Es una revolución Edonista Que propone El placer Como uno De los propósitos Para La convivencia Humana Entonces Piense que padre A mi me parece Maravilloso Porque de hecho Es uno De los Propósitos Que traían Los griegos Como civilización Entonces Es algo Muy interesante Ay ahorita Que está Hablando De Cómo Nos podemos Llevar Bien Pero Pues lo Que pasa En redes Sociales Podemos Ver Esa Entrevista Pues es Totalmente Diferente Si vemos Estas Agresiones Y con Estas Etiquetas Que se Mencionan Y Mi pregunta Es ¿Cuáles serían Las razones Principales Por las Que pasa Todo esto ¿Por qué Las diferentes Generaciones No se pueden Llevar Bien Entre ellas? ¿Por qué Es tan Difícil Llevar Pues esta Sociedad Armoniosa O poder Convivir Entre Sí Lo que pasa Jaime Es que Desafortunadamente Las redes Sociales Le quitan De cierta Manera La Digamos Que las Limitaciones Y las Personas Se expresan De manera Muy suelta ¿No? Pueden Hacer Cosas Por ejemplo Un día Defender A la Ballena Gris Y al Otro Día Estar Atacando A los Millennials Y al Otro Día Hablar Sobre Política Luego Decir Que son Epidemiólogos Y hablar Del COVID Entonces Se Suben A todos Los Temas Que estén En las Redes Sociales Se hace Una Opinocracia Bastante Reduccionista Donde Los temas No se Abordan A profundidad Entonces La propuesta Sería Elevar Ese Nivel Porque Lo que Vemos En Redes Sociales Tendría Que quedarse Únicamente Como Una Manera De Expresión Irresponsable Pero Que no Sea Trascendente De modo Que No Podemos Nosotros Y Y Esa Esa Propuesta Que Como Sociedad No Debemos De Etiquetar A las Generaciones Porque Por ejemplo No solo A la Generación Millennial Le Le Han Estigmatizado Un montón De Cosas Por ejemplo La Generación X Vean El Nombre X O sea Nos Dicen X Es Una Generación X Así Nos Consideraron A los Baby Boomers Les decían Los Rebeldes Sin Causa O sea Siempre Se va A criticar A la Juventud El Propósito Es Ir Más Allá Y No Quedarnos Únicamente En Las Críticas Que No Sirven Para Nada Muchas Gracias Por lo Que Acaba De Decir Se Me Es Muy Interesante Lo Comentó Respecto A La Generación X Pero Yo Quisiera Preguntarle Más Que Nada ¿Por qué A esta Generación Se le Conoce Como La Generación Perdida? Sí Victoria Mira Desafortunadamente Nos Pasó Digo Nos Pasó Porque Yo Pertenezco A la Generación X Lo Mismo Que A la Generación Millennial Está Viviendo Ahorita Fuimos Severamente Juzgados Por La Sociedad Y Nosotros Al tener Una Manera Distinta De Pensar Las Cosas Por Ejemplo Nosotros Fuimos Los Primeros Que Veíamos La Necesidad De Cambiar Las Estructuras Sociales O Laborales Piénsese En E No No Esta Idea De La Diferenciación Entre El Jefe Autoritario Y El Líder Que Es Colaborativo Viene De La Generación X Y Eso No Fue Bien Visto En Su Momento Entonces Se Pensaba Que Nosotros Como Generación Éramos Una Generación Perdida Los Slackers Así Nos Llamaban Sobre Todo En Estados Unidos Porque Se Pensaba Que A Nosotros Solo Nos Interesaba La Música El Ocio No Hacer Nada Sin Embargo Nosotros Ya Teníamos Esta Revisión Como Les Decía Una Revolución Interior Donde Nos Íbamos A Cuestionar De Si Realmente Valía La Pena Dedicarle Toda La Vida Al Trabajo Y Si No Debería De Ser Al Revés Sino Que El Trabajo Fuer Una De Las Actividades Que Nos Permitieran Vivir De Manera Plena Y Eso Es Una Semillita Que Ustedes Germinan Muy Bien Y Lo Llevan A La Máxima Potencia Entonces Y Generan Nuevas Formas De Productividad Incluso Basadas En El Ocio Y El Esparcimiento Y Comienza Ahora A Placenteras Y Si Victoria Desafortunadamente Sufrimos Esas Etiquetas Pero Hemos Ido Demostrando Que Es Posible Cambiar La Manera De Pensar Y Siempre Que Alguien Se Atreve A Pensar Distinto Va A Ser Etiquetado Le Pasó A La Generación X Y Le Está Pasando A A Los Millennials Y En su Momento También Le Pasó A Los Baby Boomers Por Eso Les Digo Que Esta Plática También Me Gustaría Que Fuera Más Como Resarcir Heridas Y No Vernos Sobre El Hombro Sino Que Todos Hemos Pasado Por Ello Y En Ese Sentido Unirnos Porque Al Final De Cuenta Somos Seres Humanos Y Tenemos Los Mismos Problemas Es Impresionante Observar Esto Doctor Poder Observar Cómo Cada Generación Mantiene Estas Formas De Pues Actitudinales Al momento De Desarrollarse En Nuestra Sociedad Y Por Eso Permítame Preguntarle En Nuestro Espacio Digital Ahorita Que Lo Estamos Viendo A Top Estamos Viendo El Máximo De Todas Nuestras Interacciones En Este Espacio ¿Realmente Observamos Dinámicas Diferentes De Interacción Digital Completamente Distintas Entre Estas Generaciones O Realmente Es Nada Más Una Percepción Más No Sin Duda Si Es Zona Para Adaptarse A Los Medios Sin Duda La Ventaja La Llevan Millennials Y Centennials Centennials Porque Son Los Nativos Digitales Ellos Están Naciendo Y Ya Nacieron Con El Internet A Los Millennials Depende Porque Ya Son 20 Años Pero Por Ejemplo Los Nacidos En El 82 No Les Tocó El Internet Pero Es Probable Que Ustedes Si Les Haya Tocado El Inicio Del Internet Y Eso Hace Que Tengan Una Ventaja En La Comprensión De Los Nuevos Medios Y Creo Que Es El Mejor Momento Para Unir Ese Talento Por Ejemplo Los Baby Boomers Deberían De Ser Unos Mentores Naturales Tanto Para Generación X Y Generación Millennial Pero Ya No Con Ese Rollito De En Mis Tiempos Y Te Lo Dije Porque No Se Trata De Eso Se Trata De Realmente Ayudar Con La Experiencia Para Que Nosotros Y Sobre Todo Ustedes Que Son Más Jóvenes Puedan Absorber Las Cosas Que Les Eviten Cometer Errores Que Otras Generaciones Ya Hemos Pasado Pero Si Sin Duda Este Momento Ha Hecho También Y Quizá Eso Puede Ser Como Un Punto Que Abra Más La Brecha Ha Distanciado Sobre Todo A La Generación De Los Baby Boomers Porque Ellos Si Se Han Distanciado Muchísimo Tienen Una Brecha Digital Importante Y Acá La Propuesta Sería Que Ustedes Puedan Ayudarles A Los Baby Boomers Y A Cambio De Ello Absorber Un Poquito De La Sabiduría Que Ellos Han Ido Acumulando Entonces En Este Sentido Colaborativo Sería Más Interesante Convivir Y Aprender Entre Generaciones Doctor Hace Rato Se Platicaba Acerca De Cómo Las Generaciones No Pueden Llevarse Bien O Convivir En Plenitud ¿Verdad? Al Grado Tal Hasta Que Se Puede Denigrar A Una Generación Por Parte De Otra O Se Puede Menospreciar O Tomar Como Un Insulto El Ser De Una Generación Diferente A La De Una Persona En Especial A Nosotros Los De La Generación Z Si Nos Llaman Generación De Cristal ¿Por Qué Se Esto Tiene ¿Qué Implicaciones Tiene Ya Que Pareciera Que Se Juzga O Se Inigra A Nuestra Generación Sí Definitivamente A A mí No Solo Me Duele Mucho Esto Sino Que Me Lleva A Tener Este Tipo De Charlas Donde Primero Pues Sí Hacer Una Invitación Para Que No Hagamos Este Tipo De Etiquetas ¿Sí? Sobre todo Para Generación X Y Baby Boomer No Hagamos Estas Etiquetas Estos Estigmas Porque Porque En El Fondo Si Hay Una Repercusión Psicológica Para Los Jóvenes Definitivamente Y Eso Pues No Nos Lleva Nada México Es Un País De Jóvenes Tenemos Una Gran Oportunidad Para Salir Adelante A Través Del Talento De Los Jóvenes Y Por Eso Generación De Cristal Minis Los Mi Mi Narcisistas Todo Eso Yo Invito A Que Dejemos De Decirnos Esas Cosas Porque Recuerden Que También A Nos Nos Dijeron Ese Tipo De Etiquetas En Algún Momento Y Que No Nos Gustó No Además No Nos Ayudó En Nada En El Crecimiento Humano Este Tipo De Cosas Al Contrario Es Un Freno Al Desarrollo Del Potencial Humano Y La Verdad Es Que No Tiene Sentido Pues Muy Bien Creo Que Con Esto Estaríamos Cerrando Toda La Parte Informativa De Este Podcast Sobre Las Generaciones Y Creo Que Podemos Cerrar Con Un Comentario Muy Valioso Que Dijo Esto De Las Clasificaciones De Generaciones No Debería Responder Un Antagonismo Decir Yo Soy De Este Equipo Y Tú Eres Del Otro Y Por Lo Tanto Somos Enemigos Creo Que En Función De Las Cosas En Las Que Podemos Utilizar Estas Segmentaciones Pues Debería Ir En Relación A Entender A Las Generaciones Futuras Las Generaciones Presentes Y Las Generaciones Pasadas Para Al Final Llevarnos Muchísimo Muchísimo Mejor Creo Que La Forma Más Sencilla De Ponerlo Es A Través De Nuestros Familiares Nuestros Papás Nuestros Abuelos Ellos En Sus Vidas La Pasaron Igual De Bien E Igual De Mal Que Nosotros Tuvieron Las Mismas Dudas Existenciales Pasaron Casi Las Mismas Experiencias Obviamente En Sus Propios Contextos Pero Para Ellos La Vida Fue Tan Fácil O Difícil Como Lo Ha sido Y Lo Comentarios Comentarios Breves Sobre Qué Buenas Experiencias Han Tenido Con Otras Generaciones ¿Los Han Alimentado De Alguna Manera? Bueno Yo Si Quiero Mi Comentario Este Pues A eso Se debía Básicamente Mi Pregunta Así Como En Qué Ámbitos Nos Podemos Comunicar Igual Y Creo Que Lo Que Me Empezar A enmendar Estas Diferencias Que Hemos Vido A Tres De Dos Años Y Agregando Lo Que Tú Dijiste Ángel Pues Si Este Las Generaciones Que Podé Identificar Con Las Que Me Encantan Con Mi Padre Y También Mi Abuelo Que A través De gustos Que Compartimos Y Experiencias Que Podemos Contar Los Tres Pues Podemos Empezar A En Estas Diferencias Y Concuerdo Muchísimo Con Marco En Esta Noción De Que Realmente El Hecho De Que Podamos Tomar Estas Experiencias Tomar Estas Clases De Aprendizajes De Los Baby Boomers De Aquellas Generaciones Detrás De Nos Nos Enriquece Realmente Permite Que Nuestra Sociedad Como Tal Y Nosotros Como Individuos Tengamos Una Manera Muy Diferente De Enfrentar La Vida Una Manera También Nosotros Poder Alimentar Estas Generaciones A Cerrar Estas Brechas Digitales Realmente Interconectar Nuestra Sociedad Interconectar Cada Individuo Que Se Presente En El Mismo Y Realmente Tener Pues Esta Hasta En Clase Como Utópica De Sociedad Por así Decirlo Esta Clase De Generaciones En Las Cuales Realmente Se Sienta Como Todo Un Equipo Como Si Todos Estuviéramos Por El Estar Esta Manera De Tener Todo El Conocimiento De Toda La Raza Humana En Una Sola Generación Y Realmente Generar Esta Forma Tan Distinta Y Tantos Aprendizajes Como Lo Es Lo Que Estamos Viviendo Hoy Yo Quiero Invitar A Todos Los Que Nos Están Escuchando Y Viendo A Que No Juzguen A Un Libro Por Soportador Así Que Sí O Insultar A Alguien Por Ser Una Generación U Otra Ya Que A veces Este Se Nos Dice Es Que En Mis Tiempos Yo Tenía Que Ir A La Biblioteca Que No Se Que Y Ahora Tú Tienes El Internet Y Puede Que No Se Vea Tan Tan Como Un ¿Cómo Explicarlo? Una Ofensa O Algo Así Pero Esto Puede Llevar A Que Nosotros Como Generación O Frutera Generación Cuando Seamos Padres O Tengamos Hijos Nietos Les Hagamos Lo Mismo Y Los Juzguemos Por Ser Algo O Tener Algo Que En Nuestro Tiempo No Tuvimos Entonces Esa Es Mi Invitación Yo Creo Que Cada Generación Tiene Esas Cosas Buenas Gracias A La Experiencia Que He Tenido Bueno Te Puedo Considerar Buena Porque Yo Tuve Mucha Con Mi Abuela Con Mi Mamá Y A Lo Largo De Los Años He Aprendido Cómo Han Vivido Las Cos Ellas Y Eso También Puede Ayudar A Las Personas A Ver Las Cosas De Una Perspectiva Diferente O Analizar Y Ser Un Poquito Más Por Así Dicirlo Empáticos Respecto A Las Cosas Que Han Pasado A Personas Que Pertenecen A Otra Generación De La Pues Bien Al final No hay que Olvidar Que Todos No Importa El Año Existimos En Una Pequeña Piedra En Este Gran Espacio Creo Que Con Eso Vamos A Cerrar El Capítulo De Hoy Recuerden Que Pueden Escuchar Este Y Otros Capítulos En Spotify Tune In Apple Podcast Google Podcast E Incluso Como Cada Mes Les Decimos Si Se Sienten Valientes Pueden Ver Nuestras Caras YouTube En Todos Lugares Nos Pueden Encontrar Como Tu Espacio Podcast De CETIS Tijuana Y También No olviden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Con Las De CETIS Que Son Facebook E Instagram Como CETIS Tijuana Donde También Podrán Encontrar También Podrán Comentarnos Temas Que Quieren Que Toquemos Les gustaría Que Tocáramos Gracias Por Escucharnos Los Esperamos En El Siguiente Episodio De Tu Espacio Gracias Doctor Bautista Muchas Gracias Un Placer Convivir Con Ustedes Y Bueno Está El Libro A Disposición De Todos Quienes Quieran Leerlos En Amazon En Su Versión Impresa Y Digital O Librería Del Día En Tijuana Gracias Por La Y Los Temas Que Tienes Que Saber